¿Cuántos están listos para recibir la Palabra del Señor? Quiero ver cuántos tienen hambre. Yo quiero saber qué gente tiene hambre aquí. ¿Sabes? Cuando venimos a la iglesia, es como venir a llegar a un restaurante donde uno va a comer comida. Y cuando uno va a un restaurante, ¿qué malo es cuando uno va a comer comida sin hambre? ¿Alguna vez alguien aquí ha comido comida sin hambre? ¿Saben cuál es el resultado de comerse un plato de comida sin hambre? Que uno desperdicia la comida. Que uno para botando el plato, la comida y todo, y no le da ninguna validez a la comida porque no tenía hambre. Por eso es que es tan importante cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando vamos a recibir la Palabra de Dios, tengamos hambre del Señor. Por eso yo le hago la pregunta, ¿quién tiene hambre? Porque a esa gente es que yo le vengo a hablar. Al resto, pues a lo mejor cogen algún bocado, cogen algún pellizco de lo que hay en el plato, pero el que tiene hambre y el que tiene mucha hambre, se va a llevar todo el plato completo y se va a saciar. Y sabe, Dios quiere que usted se sacie. Así que no deje que nada, nada, nada le quite el apetito y el hambre de comerse lo que Dios le trae en esta tarde. Porque cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que recibimos la Palabra de Dios, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de algo nuevo. ¿Está conmigo? Amén. Hoy vamos a estar bajo el tema, ¿águilas o gallinas? ¿Águilas o gallinas? Y este tema le va a hablar a aquellas personas que en algún momento dado de su vida, se han sentido fuera de sitio. A esas personas que de momento se han sentido inquietos, incómodos y hasta cierto grado, y lo digo con mucho respeto, se han sentido anormales en los sitios donde van. Una persona anormal es alguien que no es normal. Y déjeme decirle que seguir a Dios no es normal. Buscar de algo espiritual que no vemos no es normal, porque la gente natural, en lo natural, en lo carnal, ¿cómo pensar en algo que no veo? Entonces, seguir al Señor es algo que está fuera de lo normal. Vamos fuera de lo normal y nos metemos en lo sobrenatural, que es algo solamente para anormales. ¿Usted está conmigo? No los quiero ofender. No es una forma ofensiva que lo estoy diciendo, por favor. Yo me incluyo en el club de los anormales. Yo soy el primer anormal porque yo creo plenamente en todo lo que dice la Palabra. Creo en todo lo que está escrito en ese libro de vida. Y lo sigo al pie de la letra. Sigo cada una de las cosas que me dice el Espíritu Santo, sin cuestionarlo, sin preguntarle, sin decir nada, sin objetar. Y eso no lo hace la gente normal. Y yo le diría que uno de los mayores requisitos para nosotros poder seguir al Señor es que nosotros seamos anormales. Ahora, cuando tú te conviertas en un anormal para el Señor, vas a sentir que ya no cuadras, no encajas en el estilo de vida de la gente normal. Y ahí es donde me quiero meter hoy. Porque ya te vas a sentir incómodo, te vas a sentir inquieto, te vas a sentir fuera de sitio cuando llegues a algunos sitios o cuando compartas con algunas personas. Y entonces hoy yo quiero hablarle a esa gente anormal que se sienten fuera de sitio, desubicados, de momento a veces en algunos lugares. Quiero decirte que no, 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 no estás mal. Quiero que sepas que sentirse anormal o sentirse fuera de sitio no eres tú el que está mal. Y regularmente, cuando nos sentimos así, decimos, ¿seré yo el que está mal? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo quiero hablarle a esa gente hoy. Porque van a haber momentos donde te vas a sentir fuera de sitio. Y según te vayas metiendo en la profundidad con el Señor, según te vas metiendo en la cámara secreta y el Espíritu Santo te sigue hablando, según empiezan a pasarte cosas radicales en tu vida, según empiezan a sucederte situaciones y Dios a pedirte cosas y cosas que no están dentro del esquema de lo normal, cada día más tú te vas a sentir fuera del sitio. Y hoy quiero empezar este servicio con un breve ejemplo tipo historia. Y esta historia es de un águila que se crió en un gallinero. Usted se podrá imaginar la vida que podría llevar un águila, un animal tan hermoso como ese, con las alas tan grandes que tiene, con el potencial tan increíble de volar alto y de hacer cosas extraordinarias, que se críe en un lugar donde hay gallinas, donde las aves que existen se parecen a ellas, pero no son igual. Tienen alas como el águila, tienen dos patas como el águila, tienen un pico como el águila, pero no son iguales. La gallina no es igual al águila, pero por mucho no son iguales, pero se parecen. Y hay veces que nosotros nos criamos en gallinero o en granjas donde hay mucha gallina y tú como águila empiezas a tropezar con todas las cosas que suceden en la granja. Póngase, use un poco su imaginación, imagínese un águila tratando de coger con ese pico tan grande un gusano en el piso. Imagínese un águila tratando de coger el maíz, pedacitos de cosas tan pequeños que el pico del águila es tan grande que cuando los trata de coger a lo mejor no los puede agarrar bien porque el pico de él está hecho para coger cosas grandes. No nació para comer comida que estaba en el suelo enterrada y porquería. El águila nació para comer comida fresca. Comió para comer una dieta diferente. Y sabe, le voy a decir algo, una de las cosas que distingue el vuelo del águila y la altura a la cual puede subir es la nutrición que tiene. Un águila desnutrida no puede volar alto. Y si hoy a lo mejor te sientes fatigado, cansado, podría ser que la nutrición que estés teniendo espiritual te tenga fatigado y no puedas volar alto. ¿Sigo? ¿Saben? Esta águila se siente tonta porque no puede coger su propio alimento, hay que ayudarla. Cuando entra el granero, se tropieza, no puede abrir las alas porque todas las gallinas la pueden abrir, cacaraquear, y el águila trata de cacaraquear y le sale todo mal el cacaraqueo. Porque está tratando de imitar algo que no es. Y cuando tú tratas de imitar algo que se parece a ti pero no es, vas a hacer el ridículo. Y hay muchas águilas hoy día tratando de cacaraquear como gallina. Entonces cuando entramos en el granero, imagínese, las alas del águila no las puede abrir y las otras gallinas ven las alas del águila y se bochinchean entre sí. ¿Viste las alas que tiene la gallina? Esa grande, anormal, qué gallina esa bruta. ¿Cómo no abre las alas? Que no las abra porque son tan grandes que nos va a poner el ridículo. Así que mejor la ridiculizamos a ella primero. Así que imagínese, de momento el águila se siente mal, está desnutrida, no come bien, se le empieza a dañar la autoestima porque todo lo que hace la granja la hace ver mal. Todas las gallinas pueden hacer el trabajo bien hecho, menos el águila. Y si por alguna razón del mundo hubiesen otras águilas allí al lado de ella, criándose en el gallinero, serían águilas deprimidas, depresivas, águilas que estarían igual o peor que ella. Y la pregunta clave que yo te quiero hacer hoy es, ¿cuál será la raíz de este problema del águila y la gallina? ¿Serán las gallinas el problema? ¿Que se burlan del águila porque tienen alas grandes? ¿Porque las garras son enormes? ¿Porque parece ser como ellas, pero no es igual? ¿Que ni siquiera el águila puede tratar de volar así como hace la gallina de vez en cuando, que realmente no es un vuelo, es como que usan un impulso y usan el viento y parecería que vuelan de momento, pero realmente no lo hacen? Y ni eso le sale bien al águila, porque no se atreve a usar las alas. Entonces te pregunto, ¿cuál será el problema? ¿Será el águila? ¿Será la gallina? Hoy yo vengo a decirte que el problema no es ninguna de las dos. El problema realmente es el medio ambiente donde está el águila. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Que hay veces que el medio ambiente que has permitido que te rodee está dándote una información mal de lo que tú eres. Está dañando tu autoestima. Está dañando la forma tuya de pensar. Está dañando tu identidad y te está lastimando. Las gallinas no son el problema. Ellas utilizan el problema para añadirle más leña al fuego, pero realmente el problema es el medio ambiente donde está el águila. Es el lugar donde está. Es que ese lugar no es parte ya de su naturaleza. Y cuando somos águilas y estamos en el medio ambiente incorrecto, por más águila que tú seas, vas a parar comiendo lo que no es. Eso te va a debilitar. Vas a parar cortando tu visión de quién tú eres. Y poco a poco va a empezar a sacar tu identidad y va a poner una identidad de gallina siendo tú un águila. ¿Qué cuento triste es ese? ¿Qué triste es saber que alguien tiene un potencial de hacer cosas grandes, de volar alto, de hacer cosas extraordinarias y no poderlo hacer no porque no tiene las herramientas para hacerlo, sino porque no tiene la mentalidad para hacerlo? ¿Qué lástima cuando dejamos de confiar en hasta dónde podemos llegar? Porque los que están a tu alrededor te siguen diciendo cacarea, tú eres gallina, tu trabajo es poner huevos. Y empieza a lastimarse tu identidad a tal grado, a tal extremo que tú vives pensando que eres una gallina siendo un águila. Y saben, mucha gente que yo le he dicho cosas de parte de Dios y a veces ni se las creen, no pueden creerlas porque no pueden aceptar o recibir lo que Dios le está dando porque no lo conciben dentro de la identidad que tienen hoy. Tienen una identidad de gallina siendo águilas. Y a veces nos sentimos tan fuera de sitio permitimos que otros se burlen de nosotros y nos digan cosas y marquen nuestro corazón y nuestros pensamientos todo porque ellos están viendo tu sala y les da miedo de verlas. Todo porque ellos están viendo tu naturaleza, están viendo tu pico grande, están viendo tus ojos grandes, están viendo tus grandes garras y tú los intimidas a ellos. Y antes de que tú vayas a ver y distinguir quién tú eres, ellos mejor te señalan, te tranquilan, te hunden para que tú nunca sepas realmente el potencial que hay dentro de ti. Y yo vengo a decirte hoy que lo que distingue a un águila fuera de todos esos atributos hermosos que tiene es que ella puede llegar a sitios que otros no alcanzan. Dicen que un águila pone el nido tan alto que no hay quien vaya al nido de un águila porque los nidos de águilas están en las alturas. Por eso al águila no hay quien le robe su botín. Cuando ella va y busca un salmón fresco en la mañana ella lleva el salmón allá arriba donde está su nido y allí se lo come tranquila donde nadie pueda quitarle el salmón mientras que la gallina todo el tiempo está asustada. ¿Tú has visto las gallinitas esas? Usted se le para y le mete tres palmas y la gallina sale parece una loca. Yo nunca vería un águila haciendo una tontería como esa. Mientras que las gallinas huyen las águilas siempre están de frente. Mientras que las gallinas se esconden las águilas siempre vuelan alto para que todo el mundo las vea. Ahora yo te pregunto si tú te estás escondiendo o si tú estás siendo como un águila que se expone para que todos sepan su grandeza y sepan quién es. Porque los hijos de luz no se esconden. Porque la luz nunca se esconde de las tinieblas. Las tinieblas se le tienen que esconder a la luz. Y las águilas no andan escondiéndose por ahí en un gallinero. Las águilas vuelan alto. ¿Sabes? La diferencia entre tú y el resto de la gente va a ser lo que hay en tu corazón. Que tú tengas un corazón de águila. Que tú sepas que tienes la capacidad de hacer cosas extraordinarias. No por tu sola naturaleza sino por la naturaleza que Dios puso en ti. Dios puso en ti una naturaleza de águila y te dio alas para que vueles alto y para que no tengas limitaciones. ¿Sabes? Las alas hacen que yo no tenga limitaciones hasta donde yo puedo llegar. La gallina siempre va a estar limitada y el águila no. Así que hoy yo le vengo a hablar a esa gente que sabe que son águilas pero a lo mejor dentro de alguna circunstancia se le ha perdido el camino y de momento las metieron o los metieron en un gallinero y empezaron a buscar trabajar con tu personalidad y transformarla para convertirte en un águila con mente de gallina. Yo vengo a decirte tú eres un águila. Que muchos amén. En Isaías 40 28 y con este versículo quiero empezar empieza con una pregunta yo lo voy a leer en otra de las versiones que uso dice es que no lo sabes mira empieza con una pregunta tú no lo sabes iglesia es que no lo sabes nunca lo has oído el Señor es el Dios eterno el creador de todo el mundo nunca se cansa ni se fatiga nuestro Señor no se cansa ni se fatiga nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios él da fuerzas al cansado y poder al indefenso escúcheme bien los jóvenes se cansan y se fatigan los muchachos quedan exhaustos y caen pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas cuantos vinieron aquí hoy a renovar su fuerza yo quiero saber cuantos águilas que vienen hoy aquí a renovar su fuerza pues esta palabra va a ser para ti hoy les crecerán alas escuche esto les crecerán que va a pasar en tu vida te van a crecer alas dice les crecerán alas como a las águilas correrán sin fatigarse caminarán sin cansarse cuando tú tienes alas como el águila tú puedes llegar a las alturas no te vas a cansar no te vas a fatigar ¿sabes? te lo dije y te lo vuelvo a decir lo que hace que el águila pueda volar alto él depende completamente de la nutrición que tiene para que tú camines y no te fatigues no te canses puedas correr a la velocidad que Dios quiere que tú corras vas a tener que tener la alimentación que necesitas o sea hay muchos cristianos fatigados y cansados ¿sabes por qué? no lo digo por señalar porque no comen bien no se alimentan bien si de momento te sientes cansado puede que no te estés alimentando bien en la semana a veces se lo dejamos todo a que nos den la comida así en la boca en vez de ir a buscarla o sea la gallina depende mucho de eso de que la ñoñen y le den la comidita el águila no el águila va y cuando se antoja de un buen pescado va y se lo busca y sabe que todos los días tiene que comer si queremos ser como águilas pero no hacemos las cosas que hace el águila nos gusta que nos digan son águilas pueden volar alto pero a la hora de la verdad no hacemos o no tenemos la disciplina que debemos tener para vivir como un águila y por eso hay gente que como decía yo la semana pasada son luces intermitentes prenden y apagan prenden y apagan hoy son luz mañana no hoy voy a la iglesia mañana no voy pasado mañana voy el otro día no voy y buscan cuando más necesitan cuando sienten que están débiles pero regularmente están yendo y viniendo yendo y viniendo y cuando más necesitan vuelvo y voy a la iglesia pastor tengo un problema usted no sabe lo que me ha pasado mi marido se convirtió en satanás overnight tenía un hombre bueno en la cama y ayer descubrí que era satanás ¿sabes? a veces pasa eso cuando descuidamos nuestra vida espiritual cuando no estamos comiendo como se supone que comamos y no estamos induciendo a que otros se alimenten con nosotros bien de momento un buen día te sientes fatigado te sientes cansado no quieres coger la biblia no te dan ganas de orar no quieres ayunar y dices ay para que toda esa vida tan aburrida si yo mejor me voy y con los panas allí juego un villarito y está todo bien jugar villar no está mal pero lo que viene después del villar es lo que está chabado regularmente donde hay un villar hay una barra y donde hay una barra lógicamente hay bebidas y donde hay bebidas hay de todo tipo de gente que ingiere las bebidas y se alimentan muy malamente hay todo un gallinero y todo un montón de águilas deprimidas depresivas en ese gallinero porque pueden haber águilas ahí pero déjame decirte que no van a ser águilas que te van a dar un buen ejemplo no van a ser águilas que están volando alto no van a ser águilas que se están nutriendo bien no van a ser águilas de las cuales tú quieres seguir si tú quieres seguir volando alto vas a tener que separarte y te va a costar otros te van a dar de codo otros van a decir cosas de ti otros te van a señalar te van a ridiculizar te van a decir ah fanático fanática mira para allá tú y esas cosas no te van a poder importar en ese momento a mí no me importa cuánto me cueste esto yo lo hago con todo el amor del mundo y con toda la pasión del mundo por mi maestro por mi Dios no importa lo que digan no importa lo que dejen de decir a mí las críticas me tienen sin cuidado yo no lo hago por los críticos no lo hago por los aplausos lo hago por obediencia y lo hago por amor y yo le sugiero a usted que usted ponga claro porque usted está haciendo esto porque hay muchos que quieren volar alto y ser llamados estrellas pero es porque quieren lucir como estrellas para que otros los vean y llenar sus propios egos ah que bonito habla ah mira que mucho sabe y realmente quien se lleva la gloria en medio de eso nosotros venimos aquí a glorificar al Señor no a glorificarnos o a que nos glorifiquen a nosotros si tú eres águila y vas a volar alto y si tú eres estrella es para alumbrar la vida de otros ¿cuántos están conmigo? ¿sabe? de todas las historias que hay hay muchas historias en la Biblia y hay muchas historias de gente que se categorizaron por ser anormales por ser diferentes y le costó y les dieron de codo por eso y uno de los que fue así fue David David fue uno de varios hermanos todos una familia de guerra una familia criada en el arte de la guerra menos David David era pastor David era el hijo que que no era hijo parecía el criado David era el que el que para su papá no era como hijo realmente parecía adoptado lo trataban diferente y el trato que tenían con David era distinto porque David resultaba que a diferencia de sus hermanos tenía un corazón diferente y ¿saben? lo que distingue a una persona no son las cosas que tiene no son las cosas que sabe no son las cosas que puede decir no es el éxito material o natural que pueda haber tenido es el corazón que tiene lo que distingue a un ser humano de otros es su corazón y a David lo distinguía su corazón su distintivo era su corazón y lo que agradaba a Dios de David era el corazón que él tenía tanto así que cuando el profeta Samuel va a casa de su padre de Isaí a casa del padre de David y está allí y ya David había Samuel perdón había empezado a ver mira yo creo que es aquel yo creo que ese es el ungido porque el señor le había dado instrucciones al profeta le dijo vas a ir a casa de Isaí y allí se encuentra el rey que yo voy a poner para Israel allí en esa casa habita el rey y cuando llega el profeta Samuel yo me imagino que Samuel llegaba buscando un Saúl él venía posiblemente viendo el semblante de alguien que se pareciera a su rey actual y va yo voy aquí buscando con mis propios ojos con mi propia mente cuál será el próximo me imagino que se parece a Saúl no a Saúl tú me imagino que se parece a Saúl debe tener su figura a lo mejor es igual de alto que él ve que no es este que estoy hablando a lo mejor es igual de alto que Saúl de grande de curpulento y cuando llega al lugar el señor le advierte le dice ¿sabe? no te ilusiones con que vas a buscar o a encontrar otro Saúl te tengo un modelito diferente de rey no es lo que tú esperas pero sabes ya yo me di su corazón yo me metí ahí adentro y verifiqué y tiene un corazón de rey voy a tener que pasarlo por pruebas voy a tener que pasarlo por situaciones voy a tener que pasarlo por el filtro pero ahí está el corazón del rey voy a tener que corregir su carácter pero el corazón ya está intachable ya está perfecto para mí sabes no te sientas mal si has pasado por situaciones no dejas de ser águila porque te hayan pasado por situaciones o porque te hayan tenido aislado y escondido es que el águila tiene que pasar por un proceso para poder crecer David estaba escondido nadie pensaba ni siquiera se le podía ocurrir ni a ningún miembro de su familia que ahí había un rey había un águila y allí lo tenían al hombre trabajando con las ovejas y cuando llega el profeta va a ver el primer hijo y le dice y mire como pasó 1 Samuel 16 voy a leer un poquito dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves o sea cuando él vio a este primero a Eliab dice no lo juzgues por su apariencia o estatura debo de entender que era un tipo grande y posiblemente proyectaba un hombre de guerra no lo juzgues por eso le dijo eso no es lo que yo veo ya yo lo rechacé a ese así le dijo ya lo rechazo ya se está en el checklist ya ese se poncho ese no es dice el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón la gente podrá ver en ti y a lo mejor tú cacaraqueas hoy todavía como gallina aunque eres águila pero Dios te está diciendo dentro de ti está el corazón de un águila dentro de ti está un corazón diferente te ha costado te han señalado te han dado de codo pero hoy no te sientas mal por eso porque precisamente como eres distinto como tienes una naturaleza diferente por eso te han dado de codo por eso estás donde estás y te ha pasado lo que te ha pasado pero si tú recibes esta palabra vas a entender hoy por qué te pasa y hoy Dios quiere que tú sepas que te van a posicionar en un lugar nuevo lo recibe iglesia dice entonces Isaí le dijo a su hijo a Vivanab que caminara delante de Samuel pero Samuel dijo este no es el que señor ha elegido después Isaí llamó a Simea pero Samuel dijo tampoco es este a quien el señor ha elegido de la misma manera Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel pero Samuel le dijo el señor no ha elegido ninguno de ellos que frustración para el padre estaría ya sudando así las gotas bajándole pero como este tampoco pero este no pero como y a lo mejor ya en su mente él empezaba es que no puede ser David David no puede ser no puede ser no puede ser yo me lo imagino ya es que no puede ser David el chaparrito el chiquito el más pequeño no puede ser si ese yo lo tenía aislado lo tenía ya con las ovejas estaba en la granja con las gallinitas no puede ser que sea David es que yo casi me lo puedo imaginar casi puedo ver la escena y el profeta ese no ese no ese no ese no ese no ese no después Samuel preguntó son estos todos los hijos que tienes y él diría Isaí me queda uno no pensaba que el que se crió con las ovejas allá ese no puede ser yo creo que ya te equivocaste Samuel creo que viniste a la casa equivocada porque de todos ya te enseñé los mejores lo que me queda es el David el pastor que triste cuando el padre el padre de uno o un familiar o la gente que está cerca tuyo menosprecia el potencial que hay dentro de ti sabe David tuvo que trabajar con eso y no tan solo con el con el menosprecio de su padre luego cuando va a derrotar a Goliat tuvo también que trabajar con el menosprecio de sus hermanos algún águila le ha pasado aquí ya usted sabe por qué es porque Dios te está trabajando entonces dice el señor no ha elegido ninguno de ellos queda todavía el más joven contestó Sinaí Isaí perdón contestó Isaí pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras está por allá en el campo en la granja eso no es águila eso es una gallina no perdamos el tiempo con David le está diciendo casi le está dando una excusa muchacho para qué ocuparnos de llamar a David el mismo padre no le había dado ni la más mínima ni remota chance de que él fuera el que iba a ser ungido como rey y el profeta dice manda a llamarlo de inmediato dijo Samuel no nos sentaremos a comer hasta que hasta que él llegue entonces Isaí mandó a buscarlo el joven era trigueño y apuesto como su pastor no perdón grande no rubio con ojos verdes hermoso parecer no que después dicen que estoy hablando de otras cosas que ya hasta me tildaron de eso un gallo un bustero me dijo cuatro cosas no quiero hablar del gallo hoy por favor ese gallo traicionero no voy a hablar del gallo no 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 voy a hablar del gallo hoy eso está editado no voy a hablar del gallo seguimos fue un gallo que me hizo una maldad pero otro día se las cuento entonces Isaí mandó a buscarlo espérate se me perdió dice el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos y el señor dijo este es un gelo al estar David de pie entre sus hermanos Samuel Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungido a David con el aceite y mire esto y el espíritu del señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día déjame decirte algo va a llegar el momento donde las gallinas que te estaban molestando van a tener que presenciar el momento donde Dios te va a honrar en público y todos van a saber que tú eres un águila y te van a ungir y lo que pasó en privado lo van a reconocer de ti en público sus hermanos su papá todos tuvieron que presenciar cuando a David lo honraron frente a todos ellos yo me imagino la cara del papá como él el rey no puede ser si se crió con las gallinas tuvo el mejor entrenamiento del mundo porque mientras estaba en ese lugar cuidando ovejas peleó con osos peleó con leones usted cree que David lo intimidó cuando él vio a Goliat yo prefiero pelear con Goliat antes que pelear con un oso ¿sabe? porque el oso no va a entender nada de lo que yo le digo yo le puedo citar la palabra y decirle 20 cosas y el oso va a seguir para adelante un león ni decirlo ¿sabe? David fue entrenado y yo quiero que tú sepas que en el lugar donde has estado aunque te han marginado aunque han dicho cosas de ti aunque te han señalado y te han hecho sentir mal y te han ofendido y te han puesto por el piso y te han hecho sentir como que no vales como que eres una basura no lo eres yo sé que la autoestima de David tenía que haber estado maltratada posiblemente y por eso vemos un rey que tuvo que pasar por procesos y esos procesos los llevaron a cambiar su personalidad no obstante Dios llegó ese día y lo ungió ya Dios ha hablado cosas de ti ya tú sabes que Dios ha hablado cosas de ti si tú estás aquí hoy tú sabes que Dios ha hablado cosas de ti tú sabes que a veces te sientes incómodo o incómoda sientes que no perteneces y dices pero por qué será por qué me sentiré mal cuando llego a los sitios o a este sitio en particular o estoy en presencia de fulano o fulana es tu naturaleza es que tu naturaleza ha empezado a chocar con otra gente y con otra atmósfera y con otros sitios no te sientas mal por eso no trates de ser otra vez una gallina ya Dios empezó a sacar la naturaleza de gallina de adentro de ti y empezó a ayudarte a que tú veas la naturaleza real que tú tienes una naturaleza de águila tú naciste para reinar tú naciste para estar en las alturas tú naciste para hacer cosas poderosas para Dios el problema es que te han convencido y están todavía tratando de convencerte que tú eres algo que no eres ¿puedo seguir? ¿puedo seguir? ¿sabes? cuando eres diferente otros lo van a percibir y muchos pueden que estén contigo hoy porque perciben que eres distinto saben que tienes otra naturaleza distinguen las alas tuyas dicen parece un ave parecida a mí o sea parece una gallina pero no lo es tiene unas alas demasiado grandes para ser gallina tiene un pico distinto el plumaje es diferente no cacaraquea ni ni por la madre que lo parió por nada del mundo cacaraquea he tratado de hacer que cacaraquee y hace un cacaraqueo horrible porque no está en su naturaleza cacaraquear las he tratado de asustar y mientras todas las gallinas se asustan no coge miedo abre las alas y pasa algo que no quiero que vuelva a pasar porque cuando abre esas alas hasta yo me espanto dicen las gallinas que te han tratado de asustar sabes realmente no eres tú el que debe ser asustado son ellos los que deben asustarse con tu presencia es tu naturaleza la que los debe incomodar a ellos no la naturaleza de ellos la que te debe incomodar a ti ser diferente no está mal ser diferente es un regalo ser diferente a lo mejor va a hacer que te sientas aislado a lo mejor va a hacer que no te sientas que perteneces a algunos círculos y a lo mejor no te acomodes bien pero sabes que eso no está mal Jesús hizo todo lo que hizo y él nunca yo lo vi que se mezclaba directamente con nadie él estaba allí ministraba a las multitudes pero se separaba ayudaba al pecador pero no pecaba con ellos él sabía su naturaleza y como la sabía y la reconocía él sabía que él podía ser águila y podía ir donde estaban las gallinas o a lo mejor las águilas mejor dicho deprimidas allí en el gallinero y dijo yo voy a ir a sacar esas águilas deprimidas y las voy a levantar y les voy a enseñar a volar alto como yo vuelo alto sabes mientras te mantengas viendo el gallinero no vas a poder salir de ahí tienes que mirar para arriba la gallina no mira para arriba mira para abajo mira para el piso pero si tú no eres gallina tú no puedes seguir mirando el piso tienes que mirar las alturas porque ahí es donde tú perteneces así que como te dije ahorita el problema a veces no es tu naturaleza y tampoco son las gallinas que están ahí es el medio ambiente el medio ambiente regularmente es el problema es lo que te está rodeando el problema porque eso está impactando tus pensamientos eso está impactando tus sentimientos eso está impactando tu manera de pensar de sentir y de hablar la gente solamente son parte del problema las gallinas solamente son parte del problema pero a veces realmente es que nos estamos rodeando del sitio incorrecto estamos en el lugar incorrecto a veces es en nuestra mente a veces es en los sitios donde vamos frecuentamos a veces es con las amistades que nos estamos juntando pero hay algo que te está rodeando que está dañando tu forma de pensar y eso es lo que tú tienes que corregir hoy en un momento Jesús llegó a una aldea y había un hombre ciego en la aldea y sabe lo primero que Jesús hizo con ese hombre ciego para él poderlo sanar de su ceguera fue que dice que lo sacó de la aldea lo sacó del lugar donde él estaba y lo llevó a un lugar fuera de la aldea y en ese lugar fue que hizo el milagro por el ciego porque regularmente a veces el problema a veces lo que está obstaculizando la bendición el milagro es el medio ambiente que te rodea es gente que siguen constantemente diciendo ay tú sigues yendo a la iglesia creyendo en un milagro si esos son un choque de boscones y entonces dejamos que nos dañen la cabeza nos dañen los pensamientos sabes el problema no es la gente que te está hablando es que tú prestas atención y escuchas el problema no son las voces el problema es el oído que los escucha porque siempre van a haber voces a mí también me hablan a Jesús le habló Satanás en algún momento ¿qué hizo él? aléjate apártate vete go go some other place not here a todos nos van a venir a hablar pero la diferencia está en quien presta oídos y quien no es el medio ambiente que te rodea ¿de qué medio ambiente te estás rodeando? dice quien tú eres dice como tú estás ahora puede ser un águila deprimida o puede ser un águila que esté en las alturas tu vuelo lo está afectando el alimento que te estás comiendo ¿qué comida has estado comiendo? ha afectado positiva o negativamente tu vuelo si te sientes hoy cansado débil y como un águila toda deprimida a lo mejor es que te has estado mezclando con la gente incorrecta o a lo mejor has estado viendo la información incorrecta pueden ser películas puede ser qué sé yo puede ser el medio ambiente en tu trabajo puede ser tantas cosas amistades pero a la hora de la verdad algo está influenciando en tus pensamientos que no te deja volar así que Jesús tuvo que sacar a ese ciego de la aldea y muchas veces nos van a tener que sacar del lugar donde estamos y después le dijo después que Jesús le hizo el milagro le dijo ahora está sano no vuelvas a la aldea no tan solo lo sacó para hacerle el milagro sino que le dijo no vuelvas no vuelvas a mezclarte en ese lugar no te vuelvas a contaminar con esa línea de pensamiento que tienen en ese sitio no lo hagas porque eso va a dañar y va a contaminar tu forma de pensar dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y cuando estamos con malas compañías vamos a tener definitivamente malas conversaciones no esperes una conversación santa y celestial con gente que no entiende nada de eso con gente que no vive nada de eso con gente que no habla ni digiere nada de eso otros no son responsables de tu vida espiritual tú lo eres yo no soy el tipo de pastor ni nunca lo voy a hacer que está cargando cruces ajenas yo cargo la mía y yo te enseño con mi modelaje a cargar la tuya hay muchos lamentablemente hay muchos líderes que han por buena fe que yo lo hice también cargados cruces ajenas se debilitan tú lo ves después de todo el pastor así ay Dios mío todo artrítico se ve mal así el pastor ay con las cruces mías y las de otros aquí voy y ahí ven los siervos siga pastor cargue mi cruz hasta que lo matan y después cuando lo maten no salió bueno el pastor hay que buscar uno nuevo este no pudo cargar la cruz de nosotros yo no vine a cargar cruces ajenas a mí me dieron la fuerza para cargar la mía y la tuya véase como se vea tú la vas a poder cargar también pero no trates de hacerme sentir a mí responsable por lo que tú tienes que hacer eres águila ¿cuántos son águilas aquí? quiero saber pues yo vamos a volar todos juntos allá arriba a las alturas como águilas pero tú vuelas con tus alas y yo vuelo con las mías tú agarras con tus garras y yo agarro con las mías tú picas con tu pico y yo pico con el mío no esperes que yo haga ninguna de esas cosas por ti te toca a ti aprender a hacerlas imitando y viendo lo que hace el águila que dirige amor usted siempre me ha visto contento tranquilo descansado ¿sabe por qué? porque yo cuido mi vida espiritual no es porque estoy exento de problemas la gente dice ay es que él debe ser inmune a los problemas tienen un sistema inmunológico espiritual diferente los pastores a ellos no les cae ningún tipo de problema nada les pasa no tienen problemas de ninguna categoría por ser pastores que mucho te has equivocado nosotros tenemos regularmente más situaciones de las que tienen ustedes el doble o a veces el triple tenemos que trabajar con más cosas para poder nosotros aprender y poder enseñar porque aquel que enseña es aquel que es bueno aprendiendo para yo aprender a dirigir tengo que aprender a ser dirigido ¿sabes? en un momento dado Jeremías se sintió mal dijo esto de ser águila ha sido un buen negocio me han enseñado cosas buenas pero esto me ha llevado a un punto donde estoy solo donde me siento mal donde siento que no me acomodo en ningún sitio y un día le lleva una queja delante de Dios y con esta queja te voy a ir terminando del servicio no va a ser un mal final ¿verdad? dije con esta queja lo termino pero no es porque vamos a terminar mal quejándonos vamos a terminar entendiendo que Dios le dijo a Jeremías cuando él se quejó porque muchas veces nos hemos quejado nos hemos sentido mal por nuestra naturaleza y por los resultados que hemos obtenido por lo que hacemos ¿está conmigo? dice Jeremías dijo y estoy hablando en Jeremías 15-15 dice Jeremías dijo Dios mío tú lo sabes todo tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas mire esto ¿a cuántas horas insultaban al profeta Elías? a todas horas lo insultaban por ser diferente por ser águila me persiguen me insultan a todas horas acuérdate de mí y ven a ayudarme no te quedes cruzado de brazo y castiga a los que me persiguen antes de que me maten mire como le está hablando a Dios le está diciendo no te quedes ahí cruzado de brazo haz algo mata a esa gente me van a matar a mí yo soy el único profeta que queda vivo ya todos los mataron yo soy el único todo poderoso Dios de Israel cuando tú me hablaste tomé en serio tu mensaje mire esto cuando tú me hablaste Dios tomé en serio tu mensaje ¿cuántos han tomado en serio el mensaje de Dios? pues por eso que te persiguen porque lo tomaste en serio la consecuencia de la persecución es la búsqueda de la justicia no lo vuelvo a repetir la consecuencia de la persecución es la búsqueda de la justicia te persiguen porque has buscado la justicia Jeremías al igual que Elías en un momento dado se sintieron mal Elías un día le dijo Señor mira lo que le ha pasado a los otros me están buscando a mí para matarme también y Jeremías dijo mira Señor todo lo que me está pasando me están volviendo loco el yo saber todo esto ha sido bonito pero mira lo que me ha pasado y ahí está el hombre quejándose y dice castiga 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 los que me persiguen antes de que me maten todo poderoso Dios de Israel cuando tú me hablaste tomé en serio tu mensaje mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras porque yo soy tuyo que lindo yo soy tuyo le dijo yo soy tuyo me llené de tus palabras en mi corazón y recibí con alegría eso ese día fue un día bueno fue como el día que nos convertimos en el Señor todos con alegría ay que lindo yo quiero eso y llegamos al frente y dijimos las palabras y declaramos delante del Señor y de la presencia de Dios eso y ese día fue un día lindo y posiblemente Jeremías dijo yo me acuerdo de cuando tú me dijiste eso y me sedujo tu espíritu a hacer eso pero mira ahora donde estoy metido en problemas me persiguen me quieren matar me insultan me molestan me señalan me siento como un águila deprimida en ese gallinero tengo ya la mentalidad casi de gallina mira ahora le dice yo no ando de fiesta en fiesta ni me interesa divertirme prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado porque tengo entonces que sufrir este dolor constante esto es el hablándole Jeremías porque no sanas mis heridas realmente me decepcionas eres para mi como un arroyo seco como una fuente sin agua Dios me contestó eso fue todo lo que el hombre soltó por esa boca a lo mejor así nos hemos sentido todos algún día la persecución es dura y cuando tú eres diferente te van a perseguir tiene un precio pero sabes vas a tener que tener la mentalidad correcta para resistir cuando llegue el precio para resistir cuando llegue la persecución para resistir cuando no no encajes en lugares que ya simple sencillamente tú no perteneces ahí y tú lo sabes y Dios me contestó yo soy el Dios de Israel si te vuelves a mí yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme miren lo que le está diciendo Dios me diste la espalda le está diciendo Dios me diste la espalda tu manera de pensar me ha dado la espalda a mí cuando te vuelvas a mí yo voy a calmar tu dolor escúcheme y hay muchas veces que cuando nosotros estamos tratando de alinearnos a la vida de una gallina le estamos dando la espalda a Dios porque ya estamos tratando de buscar una naturaleza que no es la nuestra es como yo llamarme de ser de apellido Irizarry y decir ahora ya yo no soy un Irizarry nada más yo soy ahora un que se yo no voy a decir ningún apellido para no lastimar el apellido de nadie un cucurucú mi apellido es cucurucú ahora y mi papá va a decir pero como tú vas a rechazar mi nombre mi identidad la identidad que yo puse en ti la naturaleza de nosotros le estás dando la espalda a la familia y en ese momento por él tener Jeremías tener una mentalidad de gallina y estaba hablando como una gallina Dios le dijo tú no tienes la mentalidad correcta tú me estás dando la espalda a mí no estás hablando como debe hablar un hijo mío no estás hablando como hablan las águilas no estás volando como vuelan las águilas te estás convirtiendo a ellos en vez de convertirte a mí dices hablar de mí pero no tienes la mentalidad mía no tienes mi corazón no tienes lo que requiere para ser llamado profeta mío conviértete ahora y volvemos a empezar y hay veces que nosotros andamos cacaraqueando por la vida ay Señor lo que me hicieron no seamos víctimas entregale tus cargas al Señor deja que Él trabaje con eso la carga pesada le toca a Él a ti te toca seguir caminando y llegó Jeremías ahí a quejarse es que Señor tú no me entiendes a mí es el único que me pasan todas estas cosas ¿por qué será que a la hora de que nos pase algo todos pensamos que es a nosotros lo único que nos pasa? a todos nos ha pasado dice si te vuelves a mí yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme si dejas de hablar tonterías mira lo que le está diciendo Dios ahora si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena entonces tú serás mi profeta si no cuidas lo que dices no vas a poder decir que eres profeta porque vas a parar diciendo tonterías yo sé si tú eres profeta o si yo ustedes pueden probar si lo soy dependiendo de lo que yo hable yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce los malvados pelearán contra ti escúchame bien iglesia los malvados pelearán contra ti pero no te podrán vencer porque yo estaré contigo para liberarte de su poder yo te salvaré de esos tiranos te juro que así lo haré amén ese es el Dios que yo le sirvo y ese es el Dios que tú le sirves pero Dios te está diciendo hoy tienes que cambiar tu mentalidad no te puedes dejar enfermar por una mentalidad de gallina no te puedes dejar contaminar con pensamientos que no son de águila no puedes andar en círculos que te están dañando tu forma de pensar si te estás debilitando no es la culpa de otro es tu responsabilidad no vengas a echarle la ay señor que me pasó esto que me pasó lo otro que que se yo amado usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros empezamos a flaquear en la vida espiritual todo se nos viene encima empiezan a suceder cosas ay es el diablo el diablo no es que tú estás descuidando tu vida espiritual rápido queremos buscar un culpable y cuando nadie se presenta el culpable el diablo fue el culpable y ahí el diablo rompe puertas y hace esto y hace lo otro y que se yo que y me busco un lío en el trabajo hizo aquello y lo otro y a lo mejor es que Dios te está mandando una señal para decirte sabes que tienes que hacer arreglos en tu vida porque te está buscando un lío conmigo no es ningún diablo soy yo porque si yo te mandé a ser águila me estás dando la espalda con esta mentalidad me estás dando la espalda con esta forma de hablar me estás dando la espalda conviértete otra vez a mí en lo que tienes que hacer y yo voy a hacer que todo esto esté bien de nuevo no queremos que nos digan esto ni que nos confronten con este tipo de mensaje pero es la única forma de hacer que ustedes y yo volemos yo no vengo aquí a pasarle la mano a nadie vengo a traerles la verdad que los liberte dice que la verdad nos va a hacer libre si yo no les digo la verdad yo no estoy siendo un buen pastor con ustedes estoy siendo un pastor irresponsable y un pastor que viene aquí a entretener como si esto fuera un club o un sitio donde yo me paro ahí a hacer dos o tres chistes y hacerlos reír a ustedes yo no vine a hacerlos reír si se ríen con alguna tontería que digo es por default que se fue esa pero yo no vine a eso yo vine a que la vida suya y la mía sean cambiadas yo vine a que podamos vivir un mejor estilo de vida el estilo de vida que Dios preparó para nosotros pero para eso hay que tomar decisiones hay que ser determinados hay que caminar en el camino que es y no podemos desenfocarnos de la meta no me digas que te está pasando dime que estás haciendo que estás haciendo produce lo que te está pasando muchas veces nos metemos en líos pero es porque estamos haciendo algo que no debimos haber hecho estamos metiendo la mano en el cookie jar así que si hoy este servicio ha sido de bendición a tu vida yo te pido en esta hora esto no es un servicio señalador es un servicio para que reflexiones y medites porque si cosas pasan en la vida de nosotros muchas veces es porque hemos cambiado hemos estado buscando gente que incorrecta en nuestra vida nos hemos empezado a meter en círculos que no pertenecemos si quieres cambiar tu estilo de vida si quieres que volver a volar como águila tienes que comer la comida correcta tienes que rodearte de la gente correcta y tienes que empezar a hablar las palabras correctas te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús Pastor Abelardo de esta tu iglesia Génesis Dios le bendiga Génesis